Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo me quedé aquí, nos pasamos a hacer dos capítulos, casi 46 minutitos conociendo, haciendo los mensajes y hablando con los adeptus y ahora nos vamos a Liwei a ver qué carajo tienen pensado hacer con Liwei Gente, antes de comenzar el capitulito les dejo por aquí un videito, un pequeño cortito de un minutito, menos de un minutito con el cual quiero que me apoyen para una encuesta, para suscribirse y conocer las razones por qué deben suscribirse y compartir un canal que les guste, así que vamos a verlo tantito y ahorita regresamos Como están, este comercialito se los traigo patrocinado por yo mismo No, les traigo este pequeño comercialito porque quiero que me ayuden con algo que vengo planeando hace tiempo y se ha presentado la oportunidad de hacerlo y quiero que aquellos que me siguen de todo corazón y aquellos que me conocen y quieran o consideren que puedan apoyarme en esta parte pues bueno, les traigo un pequeño obsequio que básicamente es un poquito hablando de mí, escrito para que sepan algo más del canal, para que sepan algo de mí y si les gustaría saber algo más, pues me lo dejen allá en la cajita de los comentarios ya quiero compartirles esta pequeña paginita que he podido lograr hacer hace poquito vengan a este pequeño link que les voy a mandar, este que está aquí se los voy a poner allá abajito en la cajita de la información vale, aquí habla un poquito de mí, habla de por qué existe mi canal por qué lo creé, el juego, los juegos que me hicieron, el juego que me hizo ser quien soy los otros juegos que me gustaron mucho y que amo muchísimo y que me hicieron quien soy por la razón de por cuál sigue, por qué cree este canal ¿dónde quiero que usted me apoye? bueno, quiero que me apoye en esta parte contestando esta pequeña encuesta ¿en qué consiste la encuesta? les pido por favor que si la quieren hacer, la hagan ¿de qué va la encuesta? pues pregunta sobre las horas, pregunta sobre si les gusta el canal qué les gustaría mejorar, etcétera usted conteste la encuesta y me va a ayudar, por ejemplo, en qué horario les gustaría mejor los videos si les gustaría que yo traje algún contenido especial, cuál les gustaría que fuera, etcétera aquí me lo pueden dejar, encima por favor usen su nombre de usuario de YouTube y también por favor su correo, algo muy importante para mí es que usted me dote en esa encuesta con su correo para que yo les pueda mandar información importante sobre eventos, sobre concursos sobre cosas que voy a estar metiendo nuevas al canal y que usted sea de los primeros en enterarse a través de su correo, así que bueno chicos, con esto termino este pequeño comercialito espero les haya gustado, soy Vir, me despido no sin antes decirle, salven a su princesa y ayúdenme a contestar y vengan a ver esta pequeña paginita que creé y apóyenme con esa encuestita vámonos al video bien gente, después de haber visto ese pequeño capitulito vamos entonces a continuar con la historia que es por aquí se me hace que Novil nos mandó para sacarlos ya está, ya está, ya está No lo permitimos que paró el espelado de los demás, y ustedes quieren señales. No podemos observar quiénes estaban en el sitio... Pero, duro que sufrido a visitar muchos de los martes, aunque no estábamos, no podemos que van a dejar este lugar. ¿El espelado de los espelados? De que en la respuesta de los hampacido, nosotros nos soldamos a PRIVESTO 7,000 personas. Los hampacidos son los de la ley de la ley, están llamados a los Oxfordes del mar. ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué se ha visto el muro de ese muro? ¿Por qué se ha visto el muro de ese muro? Sin comentarios No me cae bien el tipo Definitivamente no me cae bien ¿Por qué se ha visto el muro de ese 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 muro? No tenemos nada No me hagas así No me hagas más ¿No te han hecho el muro de ese muro? ¿Crees que te ha visto? ¿Quieres buscar? Sí ... ¿A qué me hizo entrar el pendejo este si de por su me iba a sacar? ¿Quién carajo nos van a presentar? ¿Uy, lo cerraron? Ah, es el tipo de tipo geo. Que va a ser en la actualización 1.0. Casi todos tienen de color amarillo los ojos, si se han dado cuenta. ¿Qué circuló? ¿Qué es lo que se llama el pendejo en el pendejo? Hmm... ¿Pero que me parece que el señor de la Sola de la Sola de la Sola de la Sola? ¿En la gente de sus amigos, hay muchos de los que están en la Sola de la Sola de la Sola de la Sola de la Sola? Pero también hay un tipo de apariencia, pero no sé si eres un profesor. En fin, ¿qué es lo que te ha enseñado? Yo creo que lo que te ha enseñado a dar a los ejemplos de la Sola de la Sola de la Sola. ¿Qué es lo que? No me da algo tan sorprendido. No, 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 no. ...es que siempre hay que sentirse. Ganshin hay diferentes sueños. El Espíritu del Abogado. El Espíritu del Espíritu. El Espíritu del Espíritu. Como si lo veas, ...seguirá la época de la gente. La época de la gente... ...seguirá la época de la gente. No lo creo. Al menos en ese mundo. ...es un gran rato. Eso es el recono de Liyue. Pero... ...en este caso, ...seguirá la vida de la gente. ¡Pero es verdad! No se捕en los dos nuevos. ...es un accidente. No me gusta eso. El Espíritu del Espíritu del Espíritu. El Espíritu del Espíritu del Espíritu. El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. ...es un amigo de la gente de S Mikio. Y también... ¿Puedes darte la gente de la misión? No me gusta eso. Pero con el acto de la palabra, son una palabra que se termina de la palabra del tonto pero también es muy interesante. ¿Verdad púdenos y de esta cosa? No estoy mentira, voy a volver a proceder. La mentira de la mente, te prohibió ver la línea de la Siena. Si quieres contactar mi amas, no solo es que la manera de dejar sobre la línea de la piel. Eso es perfecto. Solo ad drinking a la almacenamiento podrían para jugar a su cuerpo. Así es. Ah, si lo logré, vayas a mí. Ya había oído de la funeraria esta. Bien, así que terminé mi trabajo. ¿Dónde? No. Bien, vayas. No te preocupes, no te preocupes. Aquí, por favor. Y, por favor, también練習 con el uso de las bolas. No me agradan estos tipos. Ninguno. ¿Has...? Ninguno de ellos me agrada. En ningún sentido. Parece muy sobrechoso. Encima que son de los Fatui. Espera, espera, espera. Ah, es para sentarse, ya. Vale, afuera. No. 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 Valdivia. ¿Qué es esto? ¿Tienes que elegir para volver a la ciudad? ¿Tienes que elegir para volver a la ciudad? ¿Qué te parece? ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede elegir este yodomar? ¿Hm? ¿Me lo haré? ¿De acuerdo? Si me lo haré, la respuesta es muy fácil. ¿Sí? ¿La respuesta? ¡Tengo todo! ¡Gracias! ¡Muy bien, cliente! ¡Omega Taka! ¡Mate, mate! ¡Tensión, ahora no es! Ya no lo discutimos, ya no la llevamos toda. ¡Ouah! ¡Tenemos que no necesito una sola! Si todo lo que compras, ¡Mora supone que no te lo haré! ¿Mora? ¡Cierto! Eso es lo que no va a pensar... ¿Hah? Si te lo compras, ¡el precio de Mora no vale! Si no, 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 si en Mora... ¿Eh? Mora se crea como un norte, pero... El norte es... ¿Qué? Pero vamos... cuando lo decimos, no tenía ningún asesino que utilicen el servicio de clientes. No lo era así... El hecho de una manera de ver cómo es una manera correcta. ¿Cuál es la forma de ver la conciencia y la conciencia y la conciencia a la madrugada? ¿Qué significa eso? La conciencia y la conciencia, lo que a la gente es la conciencia y la conciencia de la madrugada. Pero, no es así, no hay nadie. No hay ningún tipo de mirada, la conciencia de la madrugada y la conciencia de la madrugada. Los daños son arra�� prepared para ver. Un piercing de vidrio y la fuente se aparte de� a la luz del horno. Es decir, en una posición de luz fresa verdaderamente y antono de comitaciones de quemados son gaseos. Esoslerini y cientes sus miedos le han ценido a 100 Jetsar en el que muestra sus plataformas antisepasitas que tienen sus recursos. Lebi. Heeeeh. Te digo, te digo, porque creo que no nos compre programas. Claro, me gusta. No, 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 no! No, no, no! No, 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 no. Eso, pues... Yo, pues, como lo hago, me voy a hacer un poco de samples de tres de cosas que me enviamos a dar un poco de salto. ¡Has un cuidado! El objetivo de que la propuesta lo es que ya no es como el error. ¿Qué? Ahora vamos a ver el video. Hmm. Entonces, no tienes que buscar un lugar que pueda experimentar. ¿Es el Vandmundo? Así es. No, no hay gente. No, no hay gente. No, no hay gente. ¡Ah! Me he pensado. ¡Mond! ¡Mond! Vale Pues nos vamos para allá Por muy poco Vamos a ver ¡Vamos! 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 Vale ¿Y estos qué pedazos de locos? Otra vez Mierda Ya que revisamos la roquita Vamos a ver qué nos dice aquí ¿En serio? ¿Qué es lo que nos dice? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que nos dice?